¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidas aún una vez más al canal. Como vieron al principio del video, el día de hoy les voy a mostrar unas compras que estuve realizando en Chicoco al mercado. Espero que les gusten mucho. Recuerden que yo realizo compras por comisión, así que si ustedes están interesados por que yo les haga su comprita y se las mande, ya sea para uso personal o también para negocio, pues aquí les voy a dejar mi WhatsApp para que pidan más informe, les dé yo mayor información sobre estos pedidos que se realizan por comisión. Y pues bueno, les voy a mostrar. Yo en una ocasión pasada ya les mostré este tipo de short. Es un tipo de short doble. ¿Por qué doble? Trae la capa de abajo de licra y trae esta parte de arriba más. Pero este es diferente, en un estilo diferente. Hay como de colores. Estos los compré pues en una tienda que se encuentra en la calle Guerrero. Este, pero ay, es que ¿cómo les explico? Está enfrente de los puestos de en medio. Estos es casi por donde está la V o la Y. Ahí encuentran estos. Son unitalla y estos tienen un costo de 110 pesos. Cada vez ya los empiezo a encontrar ya más baratos. ¿Se acuerdan que la vez pasada estaban en 120? Ahora en 110 pesos. Y bueno, otra cosa que les voy a mostrar es esta falda. Y esta es una falda short. Igual es deportiva. Está súper bonita. A mí me encantó. Hay de varios colores, de varios estilos. Incluso vi unas... Ay, es que no recuerdo cuál era la forma de la otra. Pero están bien padres todas. A mí me encantaron. Y vean, qué bonita se ve. Es de licra. Y es una licra de muy buena calidad. Es de ejercicio. Y en la parte de abajo pues trae la licra. En sí es para hacer ejercicio. Pero en vez de que traigan un short, pues le ponen la falda. Esta tiene un costo de 130 pesos. Y están súper bien para las personas que hacen ejercicio. Y así, ¿no? Luego igual me encargaron bicicletero deportivo. Este tuvo un costo de 95 pesos porque trae bolsa. Es así. Y también es de muy buena calidad la licra. Pues es licra para hacer ejercicio. Tuvo un costo de 95 pesos. Y este de aquí tuvo un costo de 85 pesos. Y este tiene jaretos. O sea que se lo pueden acomodar a como lo quieran de corto. Este de 85. Y de igual manera son bicicleteros. No son... Porque hay más cortitos. Estos igual los encuentran ahí. Bueno, hermosas. Otra cosa que les voy a mostrar son estos. Ustedes ya los han visto en el canal. Son en 110. Pero los vuelvo a mostrar para las personas que no. Tiene un costo de 100 pesos. El talla juvenil. Y tienen un costo de 110. El M. Y en 120. El talla grande como este. Vean que padre está. Y se me hace muy bien el precio. La falda viene amplia. Y es que la blusa es brush. Y esta no sabría decirles que calidad es la falda. Pero igual estira. Estos dos se me hacen muy buenos. Pues como se dice. Productos para vender. Me gustan mucho. Porque creo que es muy bueno el precio. Luego chicas. Una clienta me estuvo pidiendo. Que le buscara esta marca. Ahí en Chikung Kua. Es una marca que se llama Mari Belli. Yo en una ocasión. Yo ya había comprado. Pero no me acuerdo si fue faldas. Y si me gustaron. Lo que no me gustó. No me acuerdo. Hay algo que no me gustaba de ahí. Ya tenía mucho ese lugar. Pero no. O sea. No recuerdo. Porque dejé de comprar ahí. La chamarra es de excelente calidad. O sea. Es de 5 estrellas. Me encantó la tela de la chamarra. El diseño también. Vean que padre está. Y no sé si se alcanza a ver ahí la calidad. Esta chamarra tuvo un costo de 250. O sea. Que el precio si sube. A una chamarra normal de ahí. Pues de Chikung Kua. La chamarra normal está como en 370. O sea. Que si suben. Que. Suben como 80 pesos. 90 pesos. Aproximadamente. De costo. Pero vale mucho la pena. Porque la calidad es excelente. De estas chamarras. Y de igual manera. Me encargaron una falda de ahí. Y estuve comprando esta. Pero esta si la vi como que en calidad. De. De otras que. Que he visto en otro lado. Más económica. Me parece que esta costó. 130 pesos. Y también se me hizo. Super padre. Y esto los encuentra. Esta marca la encuentran ahí. Igual. En la calle Guerrero. Casi casi. Donde empieza la V. Del lado izquierdo. Y sigo mostrándoles. Las cosas deportivas. Que me siguen pidiendo. Y son estas blusas. Son playeras deportivas. Unitalla. De muy buena calidad. Solamente tienen un costo. De 100 pesos. Y. Estas son unitalla. Vean que bonitas están. Los colores. Muy padres. Y. Estos los compro. Exactamente. Enfrente. De donde está el convento. En los puestos de ahí. Este es en negra. O sea. Que estos los compré. En otro local. Chicas. No en el mismo. Donde compré. Lo otro que les mostré. Vean este color. Lo que pasa. Que estos colores. Los compré. Para combinarlos. Con unos mayones. Que me pidieron. Y estos. Igual me los pidieron. Son mayones. Son licras. Y estos tienen un costo. De 125 pesos. Mayoreo. Y el detalle. De este. La diferencia. Es que acá trae. O sea. Esto es como una malla. Y se le ve azul. Este es en un palo de rosa. Miren. Que bonito está. Y en la parte de la pierna. De aquí. Trae malla. Se me hacen pues padres. Son diferentes. A otros que. Que he visto. Y me gustaron. Bastante. Estas ya regresaron. El año pasado. Igual. Pues cada año. Creo que sacan estas. Yo quiero pensar. Les dicen. Pues obviamente. Cazadoras. Y aquí traen su cintita. Para que ustedes la ajusten. De lo que es la cintura. Y viene aborregada. Estas tienen un costo. De ciento setenta pesos. Y también manejan. O sea. Manejan talla chica. Mediana. Grande. Y la XL. La XL. Sube veinte pesos más. Las tienen en ciento noventa pesos. Estas yo las he visto. En varios lugares. O sea. Las venden en la calle Guerrero. En la avenida Xochimilco. Y tienen el mismo costo. Y vienen así. Tienen en varios colores. Si ustedes no me siguen. En mi página. Estoy como. Pau Fashion. Y ahí subo. Frecuentemente. Lo que son. Cosas que luego. Yo voy encontrando aquí. En Chikonkwak. Y ahí vienen. Los demás colores. Que vienen ahí. En rosa. Ahí en mostaza. En roja. Y vean. Este es en negra. Y sí. Viene forrada. O sea. Viene bien calientita. Por dentro. Creo que el precio. Está bien chicas. Si ustedes quieren revender. O sea. Es algo como. Que un producto económico. Y que llama mucho. La atención. Porque ya se vienen los fríos. Y como es aborregado. Siento que se va a vender muy bien. Miren. Ustedes buscan un producto económico. Creo que es este. La calidad. No les voy a decir. Ay. Que viene de una súper excelente calidad. Sería mentirle. Yo nunca he ocupado una de estas. De hecho. Tengo ganas. Así como. De comprarme una extra grande. A ver. Ojalá ahí me quede. Para probarles. Y decirles. Qué tal sale este producto. Pero. Yo las vi mucho. Siento que está súper bien. 170 pesos. Ven qué bonita se ve la rosa. A mí me encantó. En rosa. También hay en verde militar. Fe. Hay beige. Esta es la café. Ahí no se logra ver. Pero es café. Y también me gustó mucho. Cómo se ve. Azul marino también. Hay así de varios colores. Que yo sé que a ustedes. Pues si las ven. Les van a gustar. No sé si se logra ver. Pero este es en tono azul marino. Y de igual manera. O sea. Todos traen para ajustarse aquí. Y también venden de niña. Pero en esta ocasión no tenían. Y en otro lugar que fui. Y no me gustaron para nada. Por cierto. Estaba en la calle. Joven León. Ahí vendían de niña. Pero no me gustó. Porque se ven súper sencillas. Y de hecho. Estaban las iban a vender. Ahí todas con. Pues nada. De cebradas o así. O sea. Con todos los hilitos. Aquí de fuera. Y no. Eso no me gustó. Los de niña. Estos nada más los manejan. En talla 1, 2 y 3. Están súper hermosos. Vean la calidad. Creo que ahí se alcanza a ver. Que viene gruesecito. Es lo malo. Que nada más los hacen. Esas tallas. Ojalá y los hicieran más grandes. Estaría genial. Y así viene su pantalón de mezclilla. Estos tienen un costo de 125 pesos mayoreo. Vean qué bonitos están. Y hay de varios colores. En esta ocasión no tenían rojo en esta talla. Pero los venden en rosa. En mostaza. En marino. Y vean este otro que está divino. Igual de muy buena calidad. 125 pesos. Su pantalón de mezclilla. Y trae resortito. Para que pues anden. Ecomoda las nenas. Les digo que viene de talla 1, 2 y 3. Y obviamente hay variedad de colores. Pues aquí quiero que vean. Son estos. No recuerdo la verdad. Si ya se los he mostrado en el canal. Pero yo ya los he traído. Y me han gustado mucho. Porque la blusita. Vean qué bonita viene. O sea. Esta es la sirenita. Pero así con piernas. Bien fashion. Y me encanta. Porque la blusita. No viene tan sencilla. Trae aquí. Pues los brillitos. Y eso hace que sean súper bonitos. Y. O sea. El jumper. O la falda. Viene así. Y la verdad es que si viene amplio. O sea. Si viene amplio. El grande. Yo creo si le queda bien. A la talla 12. Siempre eso es lo que te prometen. Y si es. Yo siento que este. Si le queda una talla 12. Este tuvo un costo de 110 pesos mayoreo. Y vean. Este es otro. Y vean qué bonita viene la blusa. Y tiene un chico mediano y grande. Y la tela de la falda. Es así como que brillosita. Me gustó bastante. Y la verdad que si no tenían muchos modelos. En esta ocasión. Luego suelen tener en más este. Pues otro tipo de estampados. Pero en esta ocasión no. Ahora les voy a mostrar estas sudaderas. Que se me hicieron súper bonitas. Para las niñas. Porque llama mucho la atención. Yo sé que a lo mejor para ustedes. Va a ser así como que muy extravagante. Muy así. No sé. Como para sus niñas. Pero a ellos les gusta. Por el brillo. Porque la tela. No sé si logran ver. Ahí. Trae las formas. Son unicornios. Y aparte de esto. Es lentejuela reversible. O sea. La aplicación. Y la agujeta. De donde se ajusta. Es plateada. O sea. Está súper padre. Y por si fuera poco. Trae orejas. O sea. Tiene. Es una sudadera muy completa. Solamente. Tiene un costo de 100 pesos. Y la manejan igual. En chica. Mediana y grande. Esa es de Mimi. Y este es de unicornio. Cambia la aplicación. Está súper bonita. 100 pesos. Mayoreo. Y esta es otra. Igual. Así como más tie-dye. Y vean las orejas. O sea. Están súper padres. 100 pesos. O sea. Se me hizo súper bien. Chicas. Estas sudaderas. Son. Van saliendo ahí. En Chikungua. Hay un Itaya. Me imagino que van a traer más grandes. Ya después. En un costo de 190. Las venden ahí. Pues exactamente. Donde están los diableros. Yo me imagino que después van a traer este. Pues más. Tal vez. Después bajen de precio. Porque apenas van saliendo. No sé cuándo vaya a salir este video. Ahorita solamente. Donde yo las compro. Hay un Itaya. Hay lila. Hay rosa. Hay vino. Pero yo me las encargaron. En estos colores. Que están viendo. Hay hueso. La hueso se ve preciosa. Y es un Itaya. Y. En la parte de abajo. No trae resorte. Hay unas que traen resorte. A mí no me gustan con resorte. Este. Y por fuera. Vean qué bonita se ve. Y viene bien rellena. O sea. Está súper rellena. Por el frío. Y trae el cierre reforzado. No todo. En todos los lugares. Trae el cierre así. Por eso les digo. Hay que fijarse bien. Pues donde compra uno. Pero hasta ahorita. Ahí donde compré estas. Es el lugar donde yo las vi. De mejor cita calidad. Entonces. Si hay que checar. Pues el cierre. Porque a veces le ponen un cierre. Bien delgadito. Que no nos dura. Pues para nada. Y vean. Este es en un tono mostaza. Y se ve también hermosa. Me encantó. Esperemos. Y ya después saquen. En unas tallas más grandes. Les voy a mostrar estos. Son body. Por si ustedes no los han visto. Vean qué bonita aplicación. Trae aquí. Estos los manejan en talla 1, 2 y 3. Los venden por mayoreo. Y te piden que compres lo que son 6 piezas. Y nada más los manejan en body. Nada más los manejan en esta talla. 1, 2 y 3. Y vean qué bonitos están. Y los tienen en varios colores. Este es fuchsia. Lo tienen también en hueso. Pero creo que el hueso se ensuciaría muy rápido. Siento yo. Y el lila. Voy a mostrar estos vestiditos. Estos ya los han visto en el canal. Pero en diferente estampado. Ahorita ya los cambiaron. Y me parece que tienen talla 2, 4 y 6. Hasta ahí llega. La talla. Y vean qué bonitos están. Están preciosos. Son de tela brush. Pero vean qué bonita se ve ahí la aplicación de la sirenita. Me encantaron. Y este es otro modelo nuevo que sacaron. Vean qué bonitos están. Y este es en un rosa clarito. Nada más que ahí no se alcanza a ver. Y me encanta el aguacatito. Son unos vestiditos. En este lugar siempre venden cosas para bebé. Igual en talla 1, 2 y 3. Igual lo encuentran en el puesto en la calle Guerrero. En los puestos del lado derecho. También venden cosas para niño. En esta ocasión compré de estos. Estos me los encargaron. Porque pues están en la foto. En una foto. En una publicación que tengo. Y vean este es tornasol. Estos tienen solamente un costo de 70 pesos. Y son para. Pues para niñas chiquitas. Este es otro modelo. Pero este es de short. Vean. Y trae su blusita aparte. Este es en otro estampado. Y este es otro. Diferente también. 70 pesos. Mayoreo en la calle Guerrero. Y bueno hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado mucho. Que si es así me regalen un dedito arriba. Las invito a suscribirse en la parte de aquí abajo. Y que activen la campanita de notificaciones. Para que cada que yo les suba un video. Ustedes corran a verlo. Muchas gracias por vernos. Nos vemos para la próxima. Besos.